Tras darse a conocer por este medio la situación en la que vive la señora María Petrona Tuse Juan en una endeble vivienda, las acciones fueron inmediatas para ayudarla, tanto de las autoridades municipales como de la sociedad civil. Durante la mañana del jueves, acudió personal del DIF municipal con una enfermera para una valoración de salud. Al concluir su gira de trabajo en la comisaría de Colonia, Yucatán, el alcalde Jorge Vález Draconis acudió al predio y tras constatar las condiciones en las que vive, ordenó que se le edifique un cuarto. Asimismo, gira instrucciones para que se le traslade al Hospital San Carlos, para que reciba la atención adecuada para el control de su diabetes, ya que desde hace tres meses que no consume el medicamento que necesita para ello. Visiblemente emocionada, la señora María de Lourdes Durantuz, hija de Doña María Petrona, agradeció la visita del municipio tisimileño, pero sobre todo porque le van a construir un cuarto en donde ya no padecerá de las inclemencias del tiempo. Indicó que durante la mañana han acudido ciudadanos a llevarles despensa, láminas de cartón, entre otros pequeños pero significativos apoyos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.